Hola, hola, Meli, ¿cómo estás? Sí, acá estamos desde Buenos Aires, Argentina, viviendo también toda la previa. Todos los eventos que tenemos esta semana, una semana muy cargada realmente de varios partidos, de varios conciertos, y estamos a la espera, estamos a la espera de todo porque desde hoy comienza todos estos eventos importantes para la ciudad de Buenos Aires. Contanos, ¿cuál es la agenda, Day? Porque hoy ya arrancan los conciertos de Roger Waters, que son hoy y mañana. ¿Cómo está ahí la gente? ¿Cómo se están preparando para este concierto? Bueno, primero te quiero contar de lo que hicimos el día de ayer y también de los partidos que se van a estar viviendo hoy, de tanto Paraguay contra Colombia y también Brasil-Argentina. Vamos a estar recorriendo, bueno, ayer empezamos a recorrer La Bombonera, queremos llegar también a River, veremos si nos da el tiempo, yo creo que acá nos va a dar el tiempo de recorrer también, conocer River y compartir con la gente que va a visitar el estadio de River, ¿verdad? Pero hoy hay el concierto ahí justamente, ¿verdad? Sí. El de Roger Waters es ahí. Exactamente ahí. Pero nosotros no vamos todavía hoy, no vamos recién el día de mañana. Ah, buenísimo. Entonces, sí, 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 no vas a tiempo todavía de salir a recorrer y preguntarle a la gente cómo es viviendo, cómo se están preparando para tan lindo evento, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que tienen tiempo para ver el partido, eso es lo que va a dar gusto ahí. Sí. Bueno, hoy Brasil contra Argentina desde las 21.30 horas se enfrentarán al estadio Maracaná en Río de Janeiro, ¿eh? Por la fecha 6 de las eliminatorias americanas rumbo al Mundial 20-26. Con Ámbar vamos a estar recorriendo acá las calles de Buenos Aires preguntándole a la gente cómo realmente vive la previa y cuáles son las expectativas de dicho partido. Sí, yo me imagino que igual los argentinos han de vivir bastante diferente a nosotros lo que son la previa de los partidos, ¿verdad? Porque acá como que nosotros siempre ay, ojalá que gane, ojalá que no nos decepcione otra vez y allá seguramente es otra cosa. Ellos estarán así como que más confiados. Lo llamativo es que todavía no hay más ninguna argentina con la camisa, con la remera de Argentina, todavía. Creo que están un poquito relajados todavía ellos. Claro, le tienen a Messi y demás jugadores también importantes del club de Argentina. Sí, por supuesto. Y complicado también igual, ¿eh? Brasil nunca es fácil, así que vamos a ver cómo se da este partido allá, cómo lo van a vivir ustedes y obviamente mañana juntamos la info de cómo vivimos nosotros acá el partido de Paraguay y ustedes allá el de Argentina. También comentarte de que ayer justamente en la bombonera estábamos recorriendo y nos encontramos con varios paraguayos. Uno de ellos que vinieron ya desde pequeñitos a vivir hacia este lado, hacia la Argentina y realmente se volvieron muy, muy argentinos también ellos. Así que, si o si no, también nos vamos a cruzar con algunos paraguayos acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, me imagino. Gran colectividad también presente ahí. Bueno, y comentanos cuáles son las otras actividades que tienen para esta semana. Mañana entonces es el concierto, hoy lo del partido. ¿Con qué seguimos? Bueno, comienza hoy el concierto de Roger Waters, continúa mañana, también el fin de semana tenemos el Primavera Sounds, varios grupos musicales que pasamos con Aspen, la Radio Hermana, también en Venus, ¿verdad? Entonces, ¿te parece si en el segundo bloque hablamos un poquito más de eso, Meli? Me parece genial. Así que, Day, nosotros estamos recontentos de poder estar hablando con ustedes. Vamos a ir a un segundo contacto entonces en el próximo bloque. ¿Qué te parece? Súper, súper, aguardamos.